Bueno pues, ahí le va que medio diablo estilo serreño a todos ustedes Échale compadre Que rayos me pase a mí Que quiero llorar gritando Que rayos me pase a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Cantinas, muchas cantinas Recoro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Música